Nuestras voces El pasado domingo, 50 personas en el estadio de Kangawa decidieron desobedecer las disposiciones y se reunieron para hacer deporte. Al ser llamados la atención para que respeten las restricciones de movilidad, reaccionaron de manera agresiva. A primera hora de lunes, las autoridades realizaron operativos para notificar las sanciones. Usted tiene una sanción de 24 horas de trabajo comunitario. Como sabemos que no podemos ir en contra de la Constitución, usted trabajará 8 horas diarias. Ahora, ya no había agresiones ni insultos. La verdad, sí salimos, cometimos un error, sí. Igual les pido disculpas a los señores de la seguridad ciudadana, que sí, en realidad nos alteramos, me alteré, nos alteramos todos. Les pido mil disculpas. En la parroquia de Kangawa se realizaron las primeras notificaciones a las personas que han incumplido el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el toque de queda. Y la prohibición de reunirse en sitios públicos o privados. Ellos van a cumplir su sanción de 24 horas de tareas comunitarias. Los controles continúan en todo el cantón. El día de ayer, posterior al incidente que tuvimos aquí en Kangawa, retiramos gente del barrio Paco Jarrín, en Cayambe. También se retiró gente del barrio La Remonta, a las cuales se les está aplicando el mismo procedimiento. Desde la administración del Magister Guillermo Churuchumbi, se refuerza la socialización sobre el COVID-19 para que no se repitan estos hechos. Hemos desplegado a todos nuestros promotores, a socializar en cada una de las comunidades, a que no se hagan reuniones, a que no hagan grupos familiares o en este caso aglomeración de gente. Representantes de los barrios piden también respeto a las disposiciones del COE cantonal. Porque esto no es chiste. Entonces lo que estamos haciendo, haciendo por ejemplo actividades, sabemos que yo también soy deportista, pero ¿qué tenemos que hacer? Acatar a las leyes. Los sancionados comenzaron el trabajo comunitario en el hospital de Cayambe. En nuestro cantón, tenemos un caso confirmado de COVID-19. Depende de nosotros que no se incremente esta cifra. Recuerda, quédate en casa. Gobierno Autónomo, Descentralizado, Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. Suman Causa y Pag. Juntos por el buen vivir.